para el pez de partida en la web que hubo el tiempo en la canada no ah no que es bueno y abriendo en display el cifre tal ahi esta ingame waiting se lo han ido a esto y mi arco bonito el que siempre fallo con el pero no t barra s g bot r s g in info e u o r c o r o r o r o r o r o r o r Aquí pongo el casco Y me encierro aquí No, no voy a parar Para aquí no hay nadie Botas, vale, perras de dientes, menos mal Ya me podré salvar de muchas Pero no entra aquí, ya pierde aquí Pongo la botas Voy a tirar una perla ahora Voy a coger el arco y me voy a poner aquí No, es imposible Bueno, paso Pone de nuevo celul, prueba Valor más alambre, vale Y donde está Para allá Mentira, no estaba ahí Conecta por Por la Por la mañana Por la mañana No, no No, no, no No, no venga me quedo siempre para abajo 29 me hay que no he entrado no la otra es que yo soy un pro la otra es que yo soy un pro SF bot voy a intentar jugar sin team y solamente te sirvió de hacer este serie uh los cofres están por ahí oh yo estoy ahí 30 no 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 vale no 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 oi no 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 Ahí está, paga de oro. Descarto, no tienen aquí. Imposible yo, estoy muriendo de la forma más tonta. Por dios. No, 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 no. ¿Me voy a ahogar aquí? Me voy a ahogar. Socorro. Yo no sé cómo es esto. No, 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 no. No, 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 no. No sé cómo se pierde un flecha. Voy a salir de esta arena porque no hay nadie. No, 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 no. La última partida, ahora. La última. Waiting, ahí. Ahí es la que antes me. Mira. Tu voz para adelante. ¡Suscríbete al canal! No, no. No Más de la olfóquina No es un medio Wow Más de la olfóquina A ver, voy a cambiar las cosas La vesco No sé cómo morir Si el infinito Tú vienes a salvarle Levanté con el compás ¡Suscríbete al canal!